Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada dentro de un VHS tenemos Ringu film dirigido por Hideo Nakata y protagonizada por Nanako Matsushima, Miki Nakatani, Hiroyuki Sanada, Yoku Takeuchi, Hitomi Sato y Yoshi Numata. Con una duración de 91 minutos del género terror e intriga fue estrenada en 1998. Dos estudiantes de secundaria Masami y Tomoko hablan sobre una cinta de vídeo que supuestamente fue grabada en Izu y lleva una maldición que mata al que la ve en una semana. Tomoko revela que hace una semana su novio Iwata y otros dos amigos vieron una cinta extraña y recibieron una llamada telefónica después. Las dos escuchan el timbre de teléfono pero resulta ser la madre de Tomoko para su diversión. Tan pronto como Masami sube las escaleras Tomoko es testigo de que su televisor se enciende por sí solo y poco después es asesinada por una fuerza invisible. Mientras tanto la tía materna de Tomoko, la reportera del periódico Reiko Asakawa, está investigando la maldita historia de esta cinta de vídeo. Así que cuando Reiko y su pequeño hijo Yoshi asisten al funeral de Tomoko, se entera de que algunos amigos de Tomoko, tres de los amigos de Tomoko murieron todos la misma noche que ella y sus cuerpos fueron encontrados con sus rostros retorcidos por el miedo. O eso es que iban muy puestos. A ver, en la habitación de Tomoko al día siguiente Reiko encuentra un recibo de una tienda de revelado fotográfico. Ella recoge las fotos no reclamadas que muestran a los cuatro amigos alojados en una cabaña en Izu y una foto de sus rostros que están extremadamente distorsionados. Entonces Reiko va a la cabaña en Izu para investigar y ve una cinta sin etiqueta en el estante de la oficina de alquiler. Allí ella la mira por sí misma y descubre que la cinta muestra una serie de imágenes perturbadoras aparentemente sin relación acompañadas de un chirrido metálico con la imagen de un pozo como escena final de la cinta. Al final ve un reflejo misterioso en el televisor y recibe una llamada telefónica pero sólo se escuchan chillidos. Tomando la amenaza de la muerte en serio se va con la cinta y recluta a su ex marido el profesor universitario Ryuji Takayama para investigar su origen. Reiko le pide a Ryuji que le tome una foto y descubren que las fotos de su rostro ahora salen distorsionadas como las de Tomoko y sus amigos. Ryuji mira la cinta y le dice que haga una copia. Mientras estudian la cinta al día siguiente los dos encuentran un mensaje oculto dentro de ella de una voz que dice las palabras retoza en salmuera y que los duendes sean tuyos. Algo sin sentido. Ryuji finalmente descubre que el mensaje está en un dialecto de la isla Izu Oshima. Más tarde Reiko atrapa a Yoshi mirando la cinta alegando que el fantasma de Tomoko le dijo que lo hiciera. Poco después una serie de informes difamatorios llevan a Shizuko a suicidarse. El doctor Ikuma fue despedido por su universidad y desapareció con Sadako. Ryuji quien tiene poderes también psíquicos ve la demostración a través de ESP al igual que Reiko. La atención de los medios atrajo al investigador al doctor Ikuma quien además de realizar estudios sobre ella tuvo un romance con Shizuko y encontró una hija con ella. En una demostración de las habilidades psíquicas de Shizuko en poder de Ikuma un periodista que la denunció por rencor como fraude incitó a sus otros colegas a hacer lo mismo. El periodista fue asesinado psicóticamente por la hija de Shizuko, Sadako. Y en el acto final de esta historia Reiko y Ryuji deducen que Sadako creó siónicamente a la maldita para expresar su furia contra el mundo. Los dos regresan a Izu y descubren un pozo debajo de la cabaña de vacaciones. A través de otra visión descubren que el doctor Ikuma golpeó a Sadako y la empujó hacia el pozo donde murió luchando por salir. Intentan encontrar el cadáver de Sadako en un intento de apaciguar su espíritu. Minutos antes de que se acabe el tiempo Reiko descubre el cadáver de Sadako en el fondo del pozo. Ambos notan que el hematoma desaparece de su muñeca y ella y Ryuji regresan a casa aliviados de que la maldición aparentemente se haya roto. Sin embargo al día siguiente Ryuji está trabajando en casa cuando de repente oye chirridos metálicos. Se da la vuelta para ver que su televisor se ha encendido solo y muestra la imagen del pozo de final de la cinta. El fantasma vengativo de Sadako sale del pozo y sale del televisor de Ryuji y entra en su apartamento asustándolo hasta un estado de shock fatal. Reiko que había intentado llamar a Ryuji escucha sus últimos minutos por teléfono y rápidamente se da cuenta de que solo ella está libre de la maldición. Desesperada por salvar a Yoshi se da cuenta de que copiar la cinta y mostrársela a otras personas fue lo que la salvó. Pero claro, los otros, los otros por el agujero. La cosa es que ella conduce a la casa de su padre con la cinta y su VCR y le dice a su padre en una llamada telefónica que tiene que hacerle un favor, que tiene que pedírselo, que se lo va a dar. La historia termina cuando ella conduce hacia la distancia y algunas colegialas a las que entrevistó anteriormente hablan sobre la regla para escapar de la maldición de la cinta. Fin de esta historia. Sadako, interpretada principalmente por la actriz de Kabuki Rei Ino, que realmente brilla en ese momento de salir de la televisión y por un miembro de la tripulación no identificado por el sorprendente primer plano de su ojo mirando por su cabello, se convirtió en un icono del terror de los villanos japoneses a principio de la década del 2000. Mi valoración de Ringu es de un 8 sobre 10. Dicho esto, Ringu es una buena película de terror con una gran historia y es una película de fin de semana agradable para que tu visualización sea aún más agradable en pareja y compárala con el remake estadounidense The Ring, que es una versión mucho más estilizada, pero poco más. Aunque has de tener cuidado, si ves ambas películas, puedes sentir la necesidad de desconectar el televisor. ¿No sabes lo que quiero decir con eso? Después de ver los primeros 20 minutos de Ringu, lo sabrás. Hoy encontrada al lado de una Polaroid tenemos Shutter, film dirigido por Banjong Pisantanakun y Sopon Sabdapisit, ya verás tú. Y protagonizada por Amanda Everingham, Nazawirang Tokmi, Achita Shikamana y Unop Champaibull o algo así. A saber. Con una duración de 97 minutos del género Terror Intriga fue estrenada en el 2004. Después de una fiesta con amigos, Jen y su novio el fotógrafo, Tan, tienen un accidente automovilístico y ya no atropella accidentalmente a una mujer. Tan le prohíbe salir del coche, se marchan y dejan a la chica en la carretera. Claro que sí, ayudando a la víctima. Bueno, Tan a partir de esa noche comienza a descubrir misteriosas sombras blancas y rostros en sus fotografías. Jen cree que estas imágenes pueden ser el fantasma de la chica a la que golpearon y la verdad que tiene toda la pinta. Tan, que ha estado experimentando fuentes de olores de cuello desde el accidente, visita a un especialista y se siente consternado al descubrir que su peso es el doble de lo normal. Descarta la idea de ser perseguido, aunque sus amigos también están siendo molestados por esta entidad. Jen descubre que la joven era Nathre, una joven tímida que había asistido a la misma universidad que Tan. Tan admite que él y Nathre estaban en una relación que Tan había ocultado a sus amigos. Nathre amaba tanto a Tan que amenazó con suicidarse cuando rompió la relación. Tan presencia como su amigo Ton se suicida y descubre que sus otros amigos más cercanos de la universidad también lo hacen. Entonces se convence de que el fantasma de Nathre los ha obligado a hacerlo y sabe que será el próximo. Tan y Jen visitan a la madre de Nathre y descubren que el cuerpo, en descomposición de Nathre, en el dormitorio. Nathre se había suicidado, pero su madre no podía soportar que la incineraran, así que creyó que la mejor manera era dejarla ahí para que se pudriera. Entonces Jane convence a su madre para que celebre un funeral adecuado, ya que todo esto está un poco extraño. Después de lo cual, Jane espera que todo vuelva a la normalidad. Pasan la noche en un hotel, donde Tan se enfrenta al fantasma de Nathre. Mientras intentan escapar, se cae por una escalera incendios y resulta herido. Al regresar a Bangkok, Jane recopila algunas fotografías. Una de las películas muestra una serie de imágenes de Nathre arrastrándose hacia la estantería del apartamento de Tan. Entonces Jane encuentra un conjunto de negativos escondidos detrás de la estantería. Los desarrolla para encontrar fotografías en la que los amigos de Tan, los que se suicidaron, están agrediendo sexualmente a Nathre. Y en el acto final de esta historia, disgustada por sus hallazgos. Y ahora, convencida de que Nathre trató de advertirla, una llorosa Jane se enfrenta a Tan. Tan admite que presenció la agresión, pero no hizo nada para detener a sus amigos. Y que él fue el quien tomó esas fotos. Dice que lo hizo por presión de sus compañeros y nunca se ha perdonado a sí mismo. Pero Jane lo deja igualmente, sabiendo que Nathre todavía lo persigue. Tan comienza a tomar fotografías de todas las habitaciones de la casa, pero no la ve. Lanza la cámara con rabia solo para que se apague y tome una última fotografía de Tan, mostrando a Nathre sentada sobre sus hombros y revelando la verdadera causa de su dolor de cuello y el doble de peso corporal. Y ese es el peso que siempre llevará encima. Se ve como Nathre se tapa los ojos, haciéndole perder el equilibrio y caerse por la ventana. La escena final muestra a Tan vendado desplomado, sentado en una cama de hospital mientras Jane lo visita. Cuando la puerta se cierra, el reflejo del vidrio muestra a Nathre y todavía aún sigue sentada encima de sus hombros. Fin de esta historia. Es difícil no ver Shatter como un invitado que llega al final de una fiesta, cuando el barril se acaba y todo el mundo empieza a buscar sus abrigos. El dispositivo de la trama de fantasmas vengativos funcionó bien y durante mucho tiempo para el horror asiático, pero cuando se lanzó Shatter, comienza a parecer que las largas sombras proyectadas por Ringu o Ju-On han comenzado a desvanecerse. El dúo de directores hizo una película de terror tres años después de Shatter, llamada Alon, que marca una mejora significativa con respecto a su ópera prima y demuestra que los dos directores no solo son autores capaces del género de terror, sino también entre los mejores del terror tailandés. Mi valoración de Shatter es de un 7 sobre 10. Shatter no es una mala película. El largometraje debut de dos misionarios muy talentosos del género de terror, un guión original y espeluznantemente adecuado, un par de actuaciones convincentes y una atmósfera atmosférica la convierte en una visita obligada para todo el aficionado del cine de terror, pero debido a sus abrumadores, defectos y a la falta total de escalofríos frescos, nunca alcanzará su máximo potencial. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.